Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, no sé si me escuchen. Hoy estamos en el autódromo Hermano Rodríguez. Amigos, la vida es injusta. Quiero enseñarles cómo se pone el tráfico de aquí, de la capital, Ciudad de México. Y alrededor es los días viernes de quincena. Si no sabes qué es la quincena, normalmente en México pagan los días 15. Cada 15 días pagan aquí. Pero realmente es impresionante la fila para entrar a la caseta, para tomar pista y después subirnos a periférico. Quiero que vean todo eso, solamente es para entrar. Y sí, es por eso que aquí en la ciudad tienes que salirte mínimo mínimo con dos horas de anticipación a donde vayas. Son las 8, la carrera en teoría creo que empieza a las 10. Vaya, son prácticas el día de hoy. Así es que tengo dos horas para llegar. Hice el sorteo en Twitter, ya tengo a los ganadores, ya tengo los boletos. Estoy emocionado porque aparte de las pruebas voy a ver a las personas que pues obviamente siempre me están apoyando en redes sociales. A las personas que se ganaron estos lugares y me contaron que son lugares muy buenos, no lo sé. De hecho no conozco. Solamente he ido a EDC, Vive Latino, que es en el mismo recinto. Pero a la parte de las gradas nunca he ido, será mi primera vez. Acaban de remodelar hace unos meses el autódromo Hermanos Rodríguez. Así es que será una experiencia nueva para mí. Estoy seguro que también será nueva para muchas de las personas que me van a acompañar. Si sobrevivo al tráfico, nos vemos en dos horas. Aún no llego amigos, estoy llegando al Auditorio Nacional, ya que para estos eventos de Fórmula 1, el estacionamiento del autódromo Hermanos Rodríguez y estacionamientos aledaño, comentaban que iba a estar cerrado, así es que pusieron estacionamientos provisionales en varios puntos de la ciudad. En mi caso me queda más cerca el de Auditorio Nacional, por eso estoy pasando justamente al lado de él. Estoy a punto de abordar un camioncito que me llevará hasta el autódromo para evitar, digo, congestionamiento. Obviamente va a haber, pero mi carro pues ya está salvo y sano aquí en el estacionamiento. Mi alma descansó, mi carrito estará dormidito un rato, en lo que voy a ver a carros un poquito más rápidos que el mío. Un poquito nada más, un poquito. Hola. Bienvenido, hola. Bien, gracias, que te diviertas. Gracias. Amigos, pues ya venimos llegando aquí al autódromo. La verdad es que se ve muy bueno, hay muy buen ambiente, hay mucha seguridad, es algo muy bueno. La verdad es que siento que la gente está llegando un poco tarde porque el tráfico neta está horroroso aquí en la Ciudad de México. A pesar de que, como les comento, pusieron transportes, aún así no, no es suficiente. Hay mucho tráfico, hay muy buen ambiente, eso me gusta bastante. Ya entregué los boletos a las personas ganadoras, de hecho vienen por allá. Vienen por ahí unos ganadores, ganadores, ganadores. Ahí está un amigo, mi papá. Ahí viene la mamá full. ¿Lista para ver esos carros rugir, madre? Ya lista. Listísima. Ahí les contaremos. Saludos. Amigos, ya estoy llegando. Escuchen nada más los motores. La verdad es que nunca he tenido la oportunidad de venir a un espectáculo así. Tengo los pits enfrente, entonces no sé si me escuchen. Bueno, ya que pasó el carrito, tengo los pits enfrente. Una ventaja es que no hay tanto sol, entonces está súper bien. Estoy ocultando un poco las ojeras del trabajo. Vamos a aprender un poquito más de la Fórmula 1. Entra, 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 entra a los pepitos, eh. Amigos, la primera prueba ya terminó. Vean como una especie de break para que puedas venir. Vienes a la parte de la comida. Yo acabo de ir a comprar un pepito de arrachera. Perdón si no me escucho. Compré un pepito de arrachera que la verdad se ve bastante bueno. Vean nada más eso me voy a comer. Me tengo que apurar porque en 20 minutos creo empiezan las otras pruebas. De hecho todos vamos a comer los que estamos aquí en la mesa. Él pedió sushi, ahí está, ahí está. Amigos, lo malo de que hayan traído la Fórmula 1 a México es que vean, ya les robaron las llantas. De modo amigos, estamos en México y pues ya dejaron un carrito ahí en Tabiques. Amigos, estamos saliendo ya del evento de la Fórmula 1, la primera práctica. ¿Cómo te pareció el evento, man? Muy padre, vale la pena, está muy caro, pero vale la pena. Sí, la verdad es que hay lugares que son muy caros. Yo estoy viendo boletos para la carrera que es el día domingo. Casi 40 mil pesos y digo, wow, no sé, se me hace mucho dinero. Hay gente que lo paga, hay gente que es su gusto. Pero sinceramente yo pienso que es mucho dinero. Comenta en la parte de abajo, me gustaría conocer tu opinión. Si es que tú pagarías un boleto de 40 mil pesos para dos horas que dura la carrera, no sé. Yo al menos, híjole, no, quizás 40 mil pesos no. Quizás un poco menos, pero no. 40 mil pesos sin duda no lo haría. Comenta si tú lo harías. Amigos, en estos momentos estoy sumamente preocupado ya que me encuentro en el aeropuerto de Guadalajara. Es un domingo 30 de octubre. Y sí, como ustedes vieron, fui a las pruebas del día viernes de la Fórmula 1. El día de hoy es la carrera. Son las 12 del día y la carrera empieza a la 1. ¿Qué significa esto? Que tengo que correr hacia la Ciudad de México ya que vine a un partido de las chivas y a un compromiso personal que yo tenía acá en Guadalajara. No sé si alcance a llegar. La verdad es que estoy algo, pues no digamos preocupado, pero sí un poquito presionado. No voy a documentar muchas cosas. Mi papá viene en la parte de atrás. Yo me tengo que adelantar a ver unas cosas de mi pase de abordar. Uso pase electrónico, así es que la vida es un poco más fácil. Pero, sinceramente, estoy un poco preocupado. Que vi que mi vuelo está retrasado. Entonces, rayos, no sé qué vaya a pasar. La vida no quiere que llegue esa carrera, amigos. Mi vuelo se acaba de retrasar media hora. Media hora con probable retraso mayor. Estoy algo triste, devastado. No encuentro a mi papá. Ya lo encontré. Publiqué hace un momento que quién ocupaba mis boletos. Y al parecer, al parecer, se los voy a tener que regalar a mi exnovia. No sé si la recuerdes, pero hace tiempo grabé el tag de la exnovia. Y te voy a dejar, de hecho, un pequeño video que grabé alguna vez. Y digo, he tenido contacto con ella porque queremos grabar otro video, ya que a muchas de las personas les gustó. Así es que, mira, si no sabes quién es mi exnovia, ella es mi exnovia. Ponte como sirena. Si su quiere que le tenga una foto como sirena. No mames, güey, ya no lo quiero nada, güey. Amigos, acabamos de terminar de grabar el tag de la exnovia. De este lado está acá la exnovia. Entonces, para que vayan y lo chequen, realmente se puso bastante, bastante bueno. Está muy bueno, recomendadísimo. Me estaba Si Su, ¿qué te pareció, amigo? Quería llorar. ¿Quién quería llorar? Yo. Si Su quería llorar, entonces te recuerdas. Los tres lloramos al final, los tres lloramos. Pero vayan a verlo porque está súper, súper, súper bueno. Bueno, casi, casi hubo golpes. No hubo golpes, pero se puso muy intenso, se puso muy bueno. Así es que, si no lo has visto, te lo dejo en una tarjetita en la parte de arriba para que veas y le picas y ahí pues lo checas. Y deja un comentario que viene desde el Acompáñame en mi vida. Y pues así sabré que no solamente ves los Acompáñame en mi vida, también ves los tags. Amigos, sin duda son cosas que pasan cuando uno tiene que viajar. Me he resignado, no perdí el vuelo, se retrasó una hora. Tuve que ir incluso a refrescarme un poco, me va a servir para ponerme a editar. De hecho, este video ustedes lo van a ver pues un día después, o sea, hoy es domingo 30, tú lo estás viendo lunes. Voy a tener que hacer una edición express. Desafortunadamente me perdí el espectáculo de la carrera. Sin embargo, pudimos apreciar las pruebas en un excelente lugar, una experiencia muy bonita. Y espero que me puedan mandar un video de, no sé, una toma o algo de las carreras para poderse los poner. Amigos, ya llegué a la Ciudad de México, poco tarde, triste, solo, bueno no solo. Vengo acá con el, con el dross, vean nomás el gorrazo. Se lo pone porque si lo documenta, se lo rompen. Solamente pasamos por arriba del autódromo y pues alcanzamos a ver como algo. Sinceramente no se vio como nada. De hecho grabé con mi celular y fue demasiado triste ver como nos alejábamos de mi tocayo, de mi Checo Pérez. Mi bebesito. Es bueno volver a ver a este pequeñín gordito. La verdad es que no suelo venirme en carro ya que el estacionamiento del aeropuerto es carísimo. El día está como en los más o menos 300 pesos. Pero como les digo que solamente fue un día, fue un super viaje express, pues bueno. Prácticamente es lo mismo de Uber que de estacionamiento. Así es que nos tenemos que apurar, librar el tráfico de la Ciudad de México. Obviamente como ahorita la gente está saliendo de la Fórmula 1, la gente que no perdió su vuelo como yo. Vaya que no se le retrasó, pues quiere llegar a su casa. Así es que vámonos porque Rofulilla cuando salgo de viaje suele enojarse. ¡Ay, mi pizza! ¿Cómo está? ¡Me estaño mi chiquitín! Porque ha sido mi comida favorita, perdiendo la vida. Que buen recibimiento me da mi madre. Tenemos por acá sopita, pechuguita. Después de comer esas pechugas empanizadas, amigos, quiero contarles que ya casi termino este video. Exactamente el video que tú estás viendo, como te comenté, me lo aventé en el aeropuerto. Parte del vuelo, parte del retraso, editando. Espero que veas este video el día lunes. Sería algo maravilloso. Lo edito el domingo y tú lo ves al otro día. Mira, aquí está el video casi listo. La parte de la exnovia, la parte del vuelo. Este video está casi listo. Me gustaría leer en los comentarios qué opinan sobre grabar un video con mi exnovia. Si les gustaría, si no les gustaría. Y sobre todo, ¿qué te gustaría ver con eso? Mucha gente en ese video me escribía que hiciera, pues, la serie que antes hacía. Novia Celosa. Yo creo que no es como tan bueno, porque sentiría como esas novelas que sacan al intérprete y meten a otra persona. Siento que no sería como tan bueno. No sé, es mi punto de vista. Eso me gustaría leer aquí abajo. Quiero que tú me digas qué opinas, qué quieres que hagamos. El canal es mío y yo subo mi contenido porque me gusta, porque me apasiona. Pero siempre se los he dicho. Lo hago para que ustedes lo vean. Lo hago para que ustedes se entretengan. Si te gusta o no te gusta, lo hago para ti. Así es que es importante que siempre, siempre estés pidiendo cosas aquí abajo. Si quieres la serie, si ya no quieres la serie. Que tú me digas qué es lo que te gusta. Y aprovecho para mandarle un saludito a todas las personas que comparten en Facebook. Recuerda que lo único que tienes que hacer es ir a Facebook, buscar Ivansful. Y cada que das un video, darle click en compartir. 54 personas lo hicieron. Muchas gracias a todas las personas que se toman un segundo de seguirme en las redes sociales. Si no me has seguido, me puedes seguir en todas las redes sociales que están apareciendo en la parte de aquí abajito. Subiré un snap en este momento para mandarles saludos a ellos. Hago dinámicas también en snap. Les mando videos, fotos. Echamos el chisme muy bueno. También te recomiendo que vayas y me sigas en Snapchat. Me encuentras como Ivansful. Espero que te haya gustado este video. No olvides darle un like si es que te gustó. Si te gustan los carros, compártelo a un amigo que le haya gustado. Y que pues no pudo ir al autódromo. Comenta si tú fuiste y súbeme tus fotos si fuiste a mis redes sociales. Yo me voy a irnos antes de recordarte que esta vida con una sonrisa. Sí, es muchísimo más sabrosa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!